Hay que dormir, ¿no? Sí. Hay que dormir las ovejas, las cabras, los animales. Siempre vienen buscando lo más harto del acero. De las montañas. Es de montaña de algodín. Y es que hay un cachito que no hay. Por eso te digo que es que... Y es que hay un cachito que no hay.